Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos aquí en un nuevo video jugando a Roblox Y el día de hoy chicos, estoy super, 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 super ansiosa Porque voy a hacer mi propia fiesta, si, una super fiesta de disfraces en mi nueva casa Así que nada, estoy feliz y vamos ahora a comprarnos una super casa Pero antes de empezar el video chicos, quiero decirles que si les gustan mis videos No olviden dejar mucho, mucho like, comentar y suscribirse al canal También no olviden que en la descripción del video les voy a dejar mis redes sociales Así que vayan y síganme Y ahora sí, vamos a empezar Bueno, quiero decirles antes que nada que me tengo que comprar una gran casa Para que a la gente le dé gusto venir a verme, a visitarme Porque ya estuve enviando, miren, les voy a contar antes Estuve enviando las invitaciones a mi super mega fiesta de disfraces a todo el vecindario Ya todos recibieron, fui casa por casa Así que nada, solamente hay que esperar a que la gente venga Y voy a comprarme una super mega casa Voy a comprar una super mansión de ahí Porque la verdad que me encanta esta mansión Miren lo que es Miren lo que es esta mansión Precio 500 Me alcanza Así que la compro Sí, ay miren lo que es Es perfecta para una fiesta Miren, a ver voy a seguir viendo por aquí arriba Ay, me encanta todo lo que tiene esta casa Dios, sí Va a ser una fiesta inolvidable Sinceramente, estoy muy contenta Bueno, ahora sí Tengo que empezar con los preparativos para la fiesta Porque van a venir aproximadamente Si vienen todos, aproximadamente 100 personas tienen que venir Y, ay, estoy muy ansiosa Me voy a tener que primero Esperen, quiero ver qué es esta puerta Que es, ay, un super mega baño Bueno, me voy a cepillar los dientes Bueno, ahora sí Me voy a pegar un baño Bueno, ahora sí que estoy mucho más limpia Me quiero disfrazar No sé de qué me puedo disfrazar Porque como esta es una fiesta de disfraces A ver Quiero ver primero si le puedo cambiar Ay, sí, le puedo cambiar el color a la casa A ver, quiero ver cómo se ve de afuera mi casa Chicos, quiero ver cómo se ve de afuera Ah, así me gusta mucho más Y esto la voy a dejar así a la casa Me encanta Es más repersonalizada Bueno, ahora sí Me voy a vestir Me voy a disfrazar Porque en cualquier momento Va a venir la gente Y la verdad que No sé de qué me puedo disfrazar A ver Eh, me puedo disfrazar de un alienígena No sé Ay, es que no sé Tengo tantas cosas para elegir Pues me voy a disfrazar de una momia alienígena Ay, ¿les gusta? A mí me encanta A ver Voy a ponerme Ay, no, no quería ponerme la cara verde Ahí, bien Ahí está Listo Soy una momia alienígena Uh Ya estoy lista para que venga la gente Y a ver ¿Qué hora es? Está Está empezando a anochecer Uy Ya tienen que llegar en cualquier momento Ay, soy feliz En cualquier momento Va a llegar la gente O sea Estoy acá Voy a quedarme acá esperando A ver cuándo llegan todos Ay, pero No, bueno Voy a seguir haciendo los preparativos Voy a ver si puedo poner un poco de música Me voy a sacar una foto previa a la fiesta A ver Ajá Y me voy a sacar la foto Ahí está Y pongo La voy a subir a las redes Y voy a poner Previa a la fiesta A la super mega fiesta De Belli Y así todos van a ver Lo popular ¿Qué está? Sí Mira la super piscina que tengo A ver Voy a Voy a espiar a los vecinos A ver si No está bien espiar chicos Pero yo voy a espiar a los vecinos A ver si se están cambiando para venir No veo a nadie Qué raro Bueno Se ve que se deben estar todos preparando para venir a mi super mega fiesta No creo que nadie quiera perderse esta fiesta La verdad No lo creo A ver si ya Estará viniendo la gente Porque ya Hace 10 minutos Tendrán que haber llegado todos Me parece que Deben estar Sí deben estar por venir Está todo muy tranquilo Pero la verdad Que nadie querría perderse mi super mega fiesta Sinceramente No lo creo Que se lo quieran perder Así que Nada Voy a seguir esperando a las personas Mientras tanto A ver qué puedo hacer Ay Es que no puedo parar de moverme Estoy tan ansiosa A ver Voy a seguir recorriendo mi casa Mi super nueva casa A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos A ver ¿Hay un nuevo baño? No Esta habitación ya la vi A ver Vamos a venir por acá Esta Otra habitación Exactamente igual Ah no No tengo baño acá Tengo baño abajo No vas a ver Pero Está A ver Si llegó alguien Hola ¿Llegó alguien? No No llegó nadie todavía Qué raro Pero tendría que haber Llegado la gente Ya hace Media hora Más o menos Que Que tendrían que haber venido Bueno Yo Creo que Allá hay una persona Allá hay una persona Ay Seguramente viene a mi fiesta Qué feliz Ay sí, sí, sí La primera persona Que llega a mi fiesta No Se está yendo Ay bueno Ya debe venir Ay Ahí viene Por acá Ahí viene Por acá Ahí viene Ahí viene No se fue Ay bueno Ya tienen que estar por llegar Porque la verdad que Todos son muy puntuales Y nadie llega tan tarde Sinceramente Bueno Me voy a relajar un poquitito Acá Me voy a quedar sentada Mirando Esto Mirando No sé La chimenea Qué linda chimenea Pero tengo miedo ¿Me habrán dejado plantada? No, no creo que Una Dos personas Que puedan faltar Cinco Como mucho Bueno Diez Pero Cien personas Que nadie venga No, no, no Es imposible Además Ya les dejé dicho En la tarjetita Vengan a mi super mega fiesta En una super mega casa O sea Ya saben Que es una super mega casa No creo que No querría venir No sé Estoy triste Me compré esta casa Para ser una super fiesta Y nadie está viniendo Qué raro Bueno Me voy a quedar mirando la tele Mientras tanto Ya Pasaron dos horas De que tendría que haber llegado La fiesta Y nadie vino No puede ser esto No puede ser que nadie Haya querido Venir a mi fiesta ¿Cómo puede estar pasando esto? Hola ¿Alguien quiere venir a mi fiesta? Ay No puede ser ¿Cómo puede ser que Cien personas Me hayan dejado plantada? Que me hayan dejado Diez No entiendo Pero cien Es un fracaso Esto Ay Dios ¿Y qué van a decir Después la gente? ¿Qué van a decir? ¿Fuiste a la fiesta? ¿De Melina? Van a preguntar Y todos van a decir No Y me dejaron Re plata Y si no Ya sé Puedo decir Que yo la cancelé Puedo decir Que la cancelé Para No sé Para Porque me tenía Aquí en las vacaciones Pero no ¿Quién se va a creer eso? Ay Dios Ay No puede ser Me voy a dormir Porque la verdad Que estoy muy triste Demasiado triste No vino nadie A mi fiesta ¿Cómo hago para acostarme? No puedo ni siquiera acostarme Me quiero sacar estas cosas Hola ¿Qué? ¿Vino alguien? Hola El primer invitado Dale Dale Que llegamos tarde Hola Ahí voy Ahí voy Es re tarde ya Llegaron los invitados Llegaron Llegaron Hola Hola Ey ¿Qué pasa? Ahí está Hola Y ya es re tarde Sí ¿Y no estás preparada? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Para ir a la fiesta La mejor fiesta del mundo Eh Sí Era acá la super mega fiesta Pero al final la terminé cancelando ¿Cómo que era acá? No No es acá Vení Vamos Yo ya estoy listo Tengo la moto Pero ¿A qué fiesta? ¿De qué fiesta estás hablando? A la fiesta que organizamos todos en la escuela Pero Yo organizo una fiesta Y Pero esa no es la fiesta La fiesta más grande está en la escuela ¿Qué? Y sí No, pero Pero Yo había hecho una fiesta Te explico Hoy Iba a ser una super mega fiesta Pero al final la terminé cancelando Porque Me tengo que ir de vacaciones en una hora Qué mentirosa Qué mentirosa que sos No estoy mintiendo Pero No te llegó la notificación A mí no me llegó ninguna notificación De ninguna fiesta en la escuela Sí, estamos todos en la escuela Faltás vos nomás Están Somos más de 100 personas allá ¿Qué? Sí ¿En serio me estás diciendo? Sí Somos más de 100 personas Es la mejor fiesta del mundo Y por eso te vine a buscar Porque ¿Dónde estás? Vení, vamos No puede ser Eh, me tengo que ir de vacaciones Nos vemos ¿Qué? ¿A dónde vas? Vení, vení No puede ser Ayuda, vení No puede ser Yo hice una super mega fiesta Y todos los demás integrantes de la escuela Hicieron una fiesta aparte Y ni siquiera me invitaron Claro, yo ahora entiendo por qué nadie vino Porque todos fueron de la fiesta de la escuela Ay, Dios Me siento tan mal Pero bueno Que es algo vino A decírmelo ¿Saben qué voy a hacer? No me importa nada No voy a hacer más fiesta Con esa clase de personas Ahora voy a hacer una fiesta Con el team anormal Y van a ver Que va a ser la mejor fiesta De todo Roblox Ya van a ver Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Y si les gustó No olviden dejar muchos, muchos likes Comentrar y suscribirse al canal También no olviden Que en la descripción del video Les voy a dejar el canal de Abus Así que vayan y suscribanse A su canal Y ahora sí Nos vemos en un próximo video ¡Chau! ¡Chau!